Me siento tan solo sentado en la mesa En el cuarto vacío lleno de soledad Mirando tu retrato tan solo recordando Los momentos que tuvimos, los consejos que me diste A veces quisiera devolver el tiempo Y empezar de nuevo como éramos ayer Pero sé que nunca podrá ser lo mismo Porque tú te fuiste hoy para siempre Por eso tan solo sentado en la mesa En el cuarto vacío tan solo me quedará Recordando, recordando de lo que fuiste Que fuiste en mi vida solo mi lindo padre A veces quisiera devolver el tiempo Y empezar de nuevo como éramos ayer Pero sé que nunca podrá ser lo mismo Porque tú te fuiste hoy para siempre ¡Gracias, Tucson, Arizona! Cambiándole el ritmo de cumbia ¡El muñeco, échale ritmo!